buenos días a todos es muy temprano demasiado temprano de hecho podría decir es martes 30 de junio y son las cinco y media de la mañana me acabo de despertar y el motivo de que esté grabando este blog y de que sea tan temprano es porque hoy tengo mi primera como experiencia práctica como al cien por ciento o literal ahora yo voy a hacer más cosas que la vez pasada que fue el vídeo anterior que grabé me toca a ps parto para ps que la atención primaria de la salud me toca ir un sefam que es como un consultorio por decirlo así antes se le llamaban así consultorios que estaba en niebla en niebla que es como una localización cerca de bolivia me demoro como una hora en llegar así que tengo que salir temprano estoy un poquito nerviosa pero también como un poquito como no sé emocionada porque verdad es como el momento de ir y ver y medir y empezar y estar con el paciente y conversar con el paciente y todo el tema así que eso me tiene súper emocionada qué más les iba a contar tengo un poco enferma pero menos mal vamos a estar con mascarilla lo que voy a hacer ahora bueno estoy en el baño obviamente porque está todo el mundo durmiendo y no quiero despertar al navío les voy a mostrar como lo que dije listo anoche pero si han visto como vídeos anteriores o algo por el estilo saben que me gusta dejar todo listo la noche anterior así en la mañana no tengo que pensar mucho dejé todo mi uniforme listo mi mochila lista después de prácticas tengo clases supongamos que ya por horario mis prácticas terminan a las 12 pero estoy hablando con un montón de compañeros y generalmente se alargan un poco más como hasta la una o algo por el estilo así que voy a llevo también mi almuerzo llevo un bolso para cambiarme de ropa porque a veces podemos ir con el uniforme no es como cuando vamos al hospital pero para clases obviamente me tengo que cambiar así que llevo un bolso con ropa de recambio y también llevo como mi bolso de la web en verdad voy súper cargada llevo como tres bolsos pero es lo que es lo que toca hacer les voy a mostrar como lo que dije listo anoche ya me bañé me voy a cambiar me voy a peinar porque obviamente tenemos que ir con el pelo tomado y claramente con estas mechas así no voy a ir y ¿qué más me toca hacer en la mañana? bueno y de ahí voy a tomar el desayuno porque obviamente es súper importante comer para no morir en el intento a esto era lo que me refería tengo mis zapatos mi agenda acá tengo calcetines mi pantalón el peto la bolera y el polar y acá tengo la mochila que voy a llevar que bueno más rato les voy a mostrar como lo que llevo y todo el tema pero eso es lo que voy a llevar como para pc acá llevo el bolso con la ropa de recambio donde en verdad llevo como solo un jeans y un polerón para cambiarme de eso ya hice mi cama y estos son mis apuntes porque tengo prueba hoy a las 5 y media así que estos son los apuntes que hice para la prueba estoy también un poquito nerviosa por eso porque el anterior no me fue muy bien este es mi desayuno que no se ve muy apetitoso es avena arándanos congelados plátano y un poquito de azúcar rubia como para darle un poquito más de sabor lo como en una taza porque me gusta más no sé es como más fácil con mi cuchara de cuando era chica que es mi cuchara de la suerte estoy en mi pieza porque como todos están durmiendo no quiero meter como ruido ya me hice un moño me hice un moño, lo hice de trenza para que no me moleste el pelo tenemos que usar mascarilla así que estoy con un par de espinillas acá así que no me las tapé, solo me tapé con melada de lastente llevo como la chaqueta que es como impermeable un polar, otro polar y la polera el delantal lo metí a la mochila y con eso creo que estaría lista voy a llevar mi tengo que preparar mi almuerzo como lo que voy a llevar de almuerzo o sea está todo listo, solo tengo que meterlo al bolso y después de eso estaríamos listos y tenemos que ir a buscar a la Connie que es mi compañera porque nos vamos a ir juntas estoy nerviosa aquí llevo mi almuerzo llevo servilletas una botella de agua una leche una berrita de cereal la comida que es carne con papa un como tutti frutti de estos y una manzana y aparte me llevo una compota y otra botella de agua porque en verdad tomar el agua del agua es casi imposible literal voy cargada como un burrito pero no importa estoy emocionada este es el outfit completo con mis zapatillas y todo ojalá que nos vaya bien vamos entrando al cefano sobrevivimos el primer día todo bien gracias a Dios quedan medio chuecos pero no importa acabo de salir de nuestra primera experiencia nos fue bien y todo así que estoy súper contenta y después en la noche les hago como un update de todo lo que hicimos y lo que fue y todo así que ahora me voy camino a la U porque tengo clases voy a estar grabando este video porque mañana tengo rotación estoy rotando en APS en el Cefam de Niebla que es una localidad que queda cerca de Valdivia como a 20 kilómetros 26 kilómetros una cosa así y mañana tengo rotación allá entonces me ocurrió empezar a grabar hoy que es miércoles para mostrarles más o menos cómo me preparo y todo el tema para ir a las rotaciones son las 10 y media y estoy a punto de acostarme o sea necesito lavarme los dientes sacarme los dientes de contacto y todas esas cosas ya tengo mi cama lista y nos mandaron como los pacientes para que nos preparemos y son solo niños así que antes de como durante el día más que antes porque hoy tuve que hacer un ayudantí entonces no tenía como tiempo ¿qué les iba a decir? ah estudié como los las pruebas que les tenemos que hacer a los pacientes qué esperamos qué hitos del desarrollo esperamos cómo se tienen que comportar y obviamente qué les tenemos que decir a los papás y todo el tema aún no nos están dejando hacer muchas cosas pero el lunes o sea perdón el martes fue mi primer día y pude hacer acto examen físico así que estoy súper contenta por eso de los cuatro pacientes la profe me dejó hacer tres así que súper feliz por eso lo que sí les voy a mostrar como lo que dejo listo ahora en la noche porque mañana mi alarma suena a las cinco de la mañana porque obviamente tenemos que salir súper temprano y todo el tema para llegar y en Valdivia y Taco y a mí me gusta tomar un desayuno como contundente porque si no me siento mal durante la mañana y en verdad no hay como tiempo para que no pueda tomar agua o sea el martes ni siquiera tuve tiempo como para tomarme un vaso de agua ni comer mi colación nada así que en la mañana literal me baño me visto me preparo mi desayuno y medio dormida después hago como la última repasada si hay algo de lo que tenga duda porque nunca sabemos que nos van a preguntar las profes o sea asumimos que nos van a preguntar ciertas cosas pero no siempre estemos seguros y después me voy les voy a les voy a recordar que se suscriben que den me gusta y ojalá comenten porque en verdad ayuda mucho mi video y ahora que comenzó campo clínico voy a estar grabando pero montones así que tenganme paciencia para editar los videos porque literalmente estoy hecha un desastre con mi vida esto era lo que les mencionaba tengo acá el peto el polerón la polera y el pantalón más los calcetines tengo mis zapatos y esta es la mochila que estoy llevando a campo clínico la verdad es una mochila súper chiquitita porque como nos dejan irnos con la ropa lo único que llevo acá bueno son mis documentos y este cosito como rosado que tiene la calculadora un plumón un lápiz pasta este lápiz pasta es re choro porque tiene lápiz mina rojo y azul más mi identificación y esto entra en el bolsillo de mi delantal que lo tengo colgado afuera mañana en la mañana se los muestro ya con todo eso listo me voy a lavar los dientes como les había dicho sacar los lentes de contacto me voy a poner pijama me voy a acostar porque en verdad mientras antes uno se acuesta mejor además que han sido días llenos de estudio en verdad siento que lo único que hago es estudiar y mañana mi día está bueno tengo que ir a niebla en la mañana después tengo que volver tenía clases en la tarde pero me las cancelaron así que eso es bueno así que tengo que ir al supermercado después de ir a al Cefam tengo que pasar al mall a buscar unas sábanas que compré para el Cyper en verdad estoy hecha una vieja o sea compré sábanas para el Cyper las voy a ir a retirar después tengo que pasar al supermercado y de ahí me vengo al departamento a estudiar a repasar tengo prueba la otra semana así que están tratando de cambiarla pero no sé si lo logran así que tengo que estudiar igual y lo último del día es pilates tengo pilates a las 7 así que con eso ya daría como por finalizado mi día y el viernes tengo que hacer todo el día este es mi desayuno sé que no se ve muy apetitoso pero es avena con plátano y un poquito de azúcar roja encima como para saborizarlo y lo como en una taza voy a terminar de avanzar en unas cosas aquí en mi computador mientras tomo mi desayuno ya estoy vestida por cierto con mis caletines de cereza segundo día chicos segundo día estamos cansados acabamos increíble no fue re bien no fue re bien así que contentas hasta el martes bueno voy a ser súper honesta ay no me veo llegué de campo clínico almorcé y me quedé dormida le desperté recién son las cinco y media y no he hecho nada de todo lo que tenía que hacer en verdad no puedo ponerme estos zapatos ya espérame ya no hice nada como de lo que tenía que hacer así que ahora voy a ir al supermercado porque en verdad lo necesito no voy a ir a pilates porque no me da el tiempo porque además tengo que terminar unas tareas y preparar la clase y lo peor es que puse alarmas les juro que puse alarmas para no pasarme de largo y me dormí las alarmas de hecho me desperté ahora porque mi teléfono como que me tienen que haber llamado tantas veces que como que se cayó del lugar que estaba y me desperté por el golpe pero imagínense lo profundo que estaba durmiendo bueno nada que hacer me voy a llevar la lista del supermercado y me voy a ir al super ahora bueno voy a ser productiva estoy atrapada en un taco dentro del estacionamiento del supermercado y en verdad le veo para rato así que dije en vez de sentarme a escuchar música voy a actualizarlos un poco de lo que fue mi experiencia en APS hoy era mi segundo día el primer día no quise grabar porque en verdad estaba súper nerviosa como que no sabía dónde estaban las cosas no sabía cómo manejarme dentro del cefam y todo el tema ahora ya el segundo día uno tiene un poquito más de confianza y todo el tema así que en verdad es mucho mejor bueno llegamos en la mañana teníamos un control a las 8 y un cuarto la niñita no llegó después teníamos un control a las 9 y un cuarto el niño tampoco llegó y de ahí sí nos llegaron los tres pacientes que nos correspondían nos tocaba un niño de 2 una niña de 6 y una niña de 8 meses el de 2 era 2 años y en verdad las niñas se portaron excelente entonces en verdad es mucho más fácil que te dejen a ti como hacer el examen físico cuando el niño se está portando bien porque obviamente la profesora tiene la experiencia de cómo lidiar con un niño que está llorando o que se está portando mal y uno queda como ¿qué le digo? ¿qué hago? bueno nos enseñaron también a usar el sistema Rayen que es donde se registra todo por lo menos acá en Chile como todo lo que es atención primaria así que igual es genial como aprender eso bueno como les contaba me tocó niebla entonces tengo que salir temprano y salir como con tiempo porque igual a mí me pone nerviosa como llegar tarde o que ocurra algo como no presentarme como que en ese tema soy súper cuadrada me gusta como llegar a tiempo llegar tranquila llegar a mi tiempo no tener que andar corriendo ni preocupar como que me gusta ir a mi a mi ritmo me estoy yendo con mi compañera la Connie nos vamos las dos juntas así que eso igual hace el viaje un poquito más agradable así que estoy contenta y bueno ¿qué tenemos que hacer? bueno llegando al departamento les voy a mostrar cómo nos estamos preparando para cada paciente a nosotros nos dicen el día antes qué pacientes vamos a tener como las edades y el sexo solo para que nosotras como que hagamos una breve revisión de lo que tenemos que buscar en ese niño a lo que tenemos que estar atentas y todo el tema y a los adultos si pertenecen o no al programa salio cardiovascular si hay que realizarles un EMPA y esas cosas un EMPA es un examen de medicina preventiva pero eso generalmente se hace como poco por lo que estoy como viendo la mayoría de las personas que van a su EMPA como que ya lo tienen hecho al año a esta altura como que lo hacen a principio de año y eso era lo que la profe nos comentaba que generalmente la mayoría lo hace como en vacaciones de verano porque tiene más tiempo le dan las vacaciones de la pega y todo el tema así que en ese sentido súper genial están tocando las bocinas y es como no van a avanzar porque probablemente el taco está arriba ¿qué les iba a decir? algo les iba a contar de mi experiencia bueno hoy fue un día re bueno respondí mucho aprendí mucho la profe nos dejó participar harto con la CONI así que estamos súper contentas por eso y bueno el plan cuando nos volvimos yo tenía clases hoy en la tarde a las 3 y me las cancelaron así que agradecida por eso y tenía que hacer unas tareas que tenía pendientes entonces llegué del departamento o sea llegué de niebla al departamento comí algo así flash y me puse a hacer las tareas y una vez que terminé las tareas me quedé dormida o sea me acosté un rato y le dije a mi pololo que me llame en una hora como que si en una hora no le hablo que me llame el tema es que me llamó como 10 veces y yo ni por enterada me di literal ni por enterada me di y fue como bueno no importa así que dormí toda la tarde y ahora estoy en el supermercado que era lo que les había dicho les voy a mostrar lo que compré cuando llegue si es que logro llegar en algún momento y también creo que lo había mencionado pero tenía clases de pilates a las 7 solo ha sido un cuarto ya no llegué pero al final como que tengo que ver el lado positivo estos días me estaba despertando súper temprano aproximadamente a las 5 de la mañana para estudiar y ponerme al día porque estaba súper atrasada como que tuve un pequeño un pequeño bajón durante este semestre y me atrasé y como me atrasé ahora estoy en el proceso de ponerme al día literalmente ponerme al día con todo lo que queda atrasada y ha sido difícil pero por lo menos le estoy poniendo ganas y hasta ahora he obtenido buenos resultados así que estoy contenta por eso y dormí dormí según yo lo que mi cuerpo necesitaba igual ahora bueno llegando igual tengo que ordenar estudiar mañana tengo clases en la mañana a las 8 así que tengo que poner como todo listo tengo que ordenar mi pieza porque en verdad esta semana que estuve yendo a PS mi pieza es un desastre en verdad es un desastre en las mañanas ni siquiera alcanzo a hacer mi cama como que literal me levanto me arrastro a la ducha me baño me visto tomo de ensayuno y me voy como que en verdad no alcanzo a hacer nada más y tampoco quiero despertarme más temprano en lo normal siendo que ya estoy estudiando antes me da risa que toquen la bocina no van a lograr nada algo más les iba a contar ah no bueno eso y llegando ahora al departamento les voy a mostrar como de donde estoy estudiando y todo el tema para preparar los controles de APS y lo que yo les recomiendo si es que son chilenos y van a pasar por su rotación de APS pronto o si ya están pasando y los van a evaluar en poco tiempo me comunico con ustedes cuando llegué al departamento sigo en el taco no me he movido de hecho no me he movido nada en 6 minutos así lo que se puede hacer y lo que se va a hacer la información no me he movido también entonces no me he movido como no me he movido